A pesar de que este rubro era considerado por los venezolanos como un producto de bajo costo, actualmente una lata de atún pequeña se encuentra en los anaqueles de los supermercados del país a un precio de 205 bolívares. Yo no lo compro, nadie lo compra, nadie compra el producto porque está demasiado caro. Porque con que los instituyos si no hay una sardina que te costaba tanto, te vale ciento y tanto, entonces no es posible, no es posible, esto no es... Y después de paso calarte estas colas que te caen... A su vez los consumidores indicaron que han optado por no llevar en su carrito de compra este alimento debido a que el precio es exagerado. También señalaron que no cuentan con otro enlatado que pueda sustituir el atún, como es el caso de la sardina, ya que esta también aumentó inesperadamente. 300 libres por una lata de atún y que artículos que son de necesidad prioritaria para la gente, artículos que la gente por obligación tiene que utilizarlos, estén aumentando de un día para otro un 300, 400, 500 y hasta 600 por ciento. Por otra parte compradores mostraron su descontento ante el aumento continuo de los alimentos. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.